Buenas tardes para nuestros visitantes de la regiondigital.com.x Nos encontramos con el señor alcalde Arturo Zubia Fernández del municipio de Ciudad Camargo. Estamos en su nueva oficina, que no es porque sea nueva, no es una oficina que tenga que presumir mucho menos. Este cambio tiene un cambio muy estratégico y además es una promesa de campaña. Don Arturo, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Don Arturo. La verdad es un placer, como siempre, platicar con su persona y obviamente dirigirnos a su extenso auditorio. Efectivamente, pero fíjese que estamos estrenando oficinas que no son la gran cosa, ni el gran lujo, ni mucho menos, sino lo que significa el bajar la oficina del ciudadano presidente municipal, que se encontraba allá, como decía la película de Pedro Infante, en un rinconcito cerca del cielo, en la parte de arriba, y que tenía una serie de dificultades para poder platicar de manera directa con un grupo muy importante de la sociedad. El grupo más vulnerable de la sociedad, como son las personas con capacidades diferentes, personas con sillas de ruedas, personas de la tercera edad, y se les dificultaba mucho el subir las escaleras, unas escaleras muy prolongadas que existen en este bonito palacio municipal, pero que finalmente lo hacían inoperante, porque nos veíamos en la necesidad, de manera muy reiterada, muy seguido, de que la secretaria o algún funcionario decía, oiga, ahí hay una persona de la tercera edad, una persona con silla de ruedas, que quiere ver al presidente, pero que no puede subir. Se hacía un poquito inaccesible y distante el tener la oficina arriba, una oficina muy bonita realmente, también arriba, pegada a la sala de cabildo, y eso lo hacía muy operante. Sin embargo, consideramos que tenemos que tener el acceso así más rápido con la sociedad. No somos gente de oficina, realmente en las oficinas nos encontramos poco tiempo. Somos gente de campo, que estamos trabajando de manera diaria en las comunidades, de manera diaria en los barrios, en las escuelas, en los centros de trabajo. Pero, más sin embargo, todo aquel ciudadano que sí venía a buscar al presidente a la oficina, los grupos vulnerables, como ya he mencionado, se les dificultaba mucho. Es un compromiso que hicimos en la campaña, un compromiso que reiteramos en nuestra toma de protesta, y que finalmente hoy lo vemos cristalizado, ¿verdad?, en donde tenemos la oficina del presidente municipal muy accesible. Y además de esto, habrá que agregar algo. Este es el lugar, yo recuerdo, hace ya muchos años, una ocasión me tocó venir con mi padre a visitar al presidente municipal de aquel tiempo. Me parece que era don Alberto Mío Martínez, o Arturo Armandárez, no recuerdo cuál de ellos, estaba muy jovencito. Y me trajo a mi padre, ¿verdad?, de visita con el presidente, que eran muy amigos, ¿verdad? Y aquí está, este es el lugar original, ¿verdad?, de la oficina del presidente municipal, muy diferente. Yo recuerdo en aquel tiempo, eran unas oficinas de color rojo, colonial, muy bonitas, muy elegantes, con unos sillones muy padres, elegantes que había, ¿verdad?, en aquel tiempo, alfombradita y esas cosas. Pero este era el lugar, este fue el lugar original, ¿verdad?, donde el presidente municipal despachaba, atendía a la sociedad. Bueno, realmente hemos regresado, ¿verdad?, a esa parte de la historia, ¿verdad?, en donde el presidente atendió, ¿verdad?, los presidentes municipales de aquellos tiempos atendieron a la sociedad que demandaba de algún servicio. Muy bien, bueno, pues esto habla muy bien de que de las muchas promesas en campaña se están llevando a cabo, yo, presidente, sobre todo, más que llevarlas a cabo, cumplirlas, pero para bien, como siempre lo ha hecho, de los habitantes de Ciudad Camargo, pues, con felicidades y que estas promesas se sigan cumpliendo día a día. Bien, también sabemos que por ahí trae unas obras muy importantes de un puente, platíquenos, señor alcalde, por favor, de qué se trata esta obra. Fíjese que desde el inicio de la administración empezamos a hacer gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que hoy por hoy está a cargo el ingeniero Esperón, Lalo Esperón, para buscar la posibilidad de darle continuidad a la parte del libramiento, ¿verdad?, que es una obra muy importante en Camargo, una obra que nos ha ayudado a darle fluidez al tráfico pesado, sobre todo, una obra que nos ha ayudado a quitarnos el gran problema del transporte, del traslado de vehículos de carga, sobre todo cuando es carga peligrosa y que de alguna manera transitan, pues, o transitaban por el centro de la ciudad, tanto de sur a norte como de norte a sur. Más sin embargo, este libramiento, que es una obra muy buena, repito, le falta una parte para su culminación. De la entrada norte a sur, entramos de manera perfecta, sin embargo, llegamos a una parte de la carretera, ahí exactamente donde están ubicados los hilos, ¿verdad?, en donde se entronca con la carreterita, que va rumbo a Ojinaga, rumbo a La Perra, rumbo a Jiménez, rumbo a Hércules. Entonces, viene una carretera muy padre de cuatro carriles y en este tramo, que es un tramo aproximadamente de un kilómetro y medio, un poquito más, se acota a una carretera sencilla de esas tipo C, un carril por cada lado, y le falta este tramo para pegarla, precisamente con la autopista que viene desde Jiménez y que va hasta Ciudad Juárez, que ya es de cuatro carriles, le propusimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, culmináramos con esta obra hasta pegarla con el famoso crucero de la muerte. Ya se tiene un proyecto por parte de la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero hay una parte del recurso para esto, pero no únicamente para eso. Estamos buscando que se aterrice un puente en el tramo donde está la vía del ferrocarril, porque si es un libramiento no debe haber un cruce de ferrocarril. Entonces, ahí la propuesta es la construcción de un puente. Seguido de este sería la construcción de otro puente en el espacio que está ubicado del vado del río Florido. Ahí existe un vado en donde casi todos los años se ve interrumpido el tráfico vehicular cuando bajan los arroyos del río Florido o del arroyo del río del Parral. Entonces, cuando vienen las afluentes muy grandes de agua, prácticamente aquí no hay puentes. Es muy estrecho esta parte. Y aquí la propuesta es la construcción de ese puente, tal y como se hizo la construcción del puente ahí en el arroyo de las Bavisas, rumbo a Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos, que se ve interrumpido cada vez que derrama la presa en la boquilla. Acá se ve interrumpido cada vez que cae en aguaceros fuerte.